Bien Isaacsito, esto puede ser para ti y para todos nuestros amigos salivientes. Dulce de Lirio, Patricia está con nosotros y nos viene a contar acerca de su emprendimiento que nació en el 2019. ¿Cómo nace Patricia? Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, Dulce de Lirio nace por un empuje de mi esposo. Él es de escrito emprendedor. Pégase más acá para que no use la tapa. Eso ahí. Y reconoció el producto de calidad que elaboramos. Ok. Entonces él me animó a emprender en el 2019 y elaboramos chocolate a partir del grano. Eso es lo que hacías, lo primero que hiciste fue un chocolate. Correcto. Ok. Y con la barra de chocolate elaboramos el resto de productos de repostería. Tenemos línea de bombones, galletas, panetones, productos de temporada, tortas. Ah, qué bueno. Ahora, cuando hablamos de chocolate, es un chocolate amargo, es un chocolate con leche, es un chocolate negro. Pero cuéntame el chocolate. Es un chocolate oscuro a partir del 65% hasta el 100%. Ok, aquí veo que le has puesto también como arroz crocante. ¿Qué tiene? Sí, tiene confites. Hay algunos que hacemos con frutos secos, con confites, como para un snack de media mañana, de media tarde. Ok, tenemos por aquí también cajitas variadas, ¿verdad? Porque también te has expandido, nace del chocolate, pero has hecho otras delicias. Correcto. Aquí tenemos unos brigadeiros de chocolate, hechos con el chocolate que elaboramos en nuestro taller. Bombones. Y ellos son unos brigadeiros blancos. ¿Estos bombones están rellenos, no están rellenos? Sí, están rellenos de un mousse de praliné. Ah, ok, qué rico. Y por acá tenemos también una torta de chocolate o galletas. Esto no, este es un cacao procesado solamente molido al 100% que es para elaborar chocolate a la taza. Como lo hacían las abuelitas. Ok, esto de aquí lo puedo poner con leche hirviendo y se hace chocolate caliente. Qué delicia. Isaac vino porque es el rey del dulce, es una hormiguita. A mí me encanta el chocolate, me decís, muchísimos éxitos en su entendimiento. Oiga, una cosita súper rápida. Los chocolates, para poderlos hacer al 60, 70 o 80% tienen que pasar por un proceso de endulzante o le quita el endulzante? ¿Cómo es el calificado? Cuando nos referimos a porcentaje, por ejemplo, 60% es un 60% de cacao y un 40% de azúcar. Ajá, o sea, esto es 40% y usted lo mide por peso como... Sí, es todo bajo sentido. Dicen que es mejor el chocolate, 60% de azúcar, más sano, ¿no es verdad? Claro. Mientras más se acerca, el porcentaje del 100% es recomendable para el azar. Aunque ni tanto el 90% porque la otra fue el 90%. Es muy bien amargo. Sí, bastante amargo. Cuéntanos, Isaac, alguien por allá, muéstranos para que pueda decirnos Patricia qué tiene allá. Oye, por ejemplo, aquí tenemos unas barritas y tenemos unos cakes. Ahora, esto qué... Una torta de chocolate mojada, me parece bien. ¿Qué torta de chocolate mojada? ¡Qué delicia! ¿Y estas cajitas son? ¿Puedo abrirlas? Sí, correcto, es brigadeiro y una línea de bombones. ¡Ah, y eso es lo que está acá también! Y acá tenemos una cajita solo de chocolates. Patricia, pero algo que es importante destacarlo es que tú naces en pandemia, en el 2019, antes de la pandemia, mejor dicho. ¿Qué pasa en el 2020? Cuando viene la pandemia y ya no hay eventos, no hay regalitos, nadie se iba a cumpleaños, nadie nada. ¿Cómo hiciste? Fue una época de stand-by bastante complicada, pero seguir, o sea, jamás desistir y estar en el constante movimiento, mirando cómo se mejora o... Y darle otro servicio, me imagino tus tiempos, porque si es bien, no habían eventos, pero de repente había que celebrarle un cumpleaños muy chiquito, papá, mamá e hijo, entonces, tal vez de la torta más grande tuviste que reducirte un poquito. Exacto. O la tristeza que uno tenía o la preocupación, mandan una cajita de cinco chocolates para endulzarnos un poco, o sea, tuviste que adaptarte un poco a este tema de la pandemia. Sí, nos hemos adaptado, hemos hecho porciones más pequeñas, tenemos postres individuales, cajas más pequeñas, porque antes sacábamos de 25, 50 unidades, que más o menos para la reunión. A la media y si le gusta el chocolate. Claro, por supuesto. Te encanta. Y a la nena también. Esa, la nena también. Esa es una torta prestigio, que la masa es de chocolate, rellena de... ¿Torta? Prestigio. Chocolate con coco. ¡Guau! ¡Qué delicia! Muy bien, también tiene alfajores, también rellenos de... Siempre va a haber algo de chocolate. Tenemos un pancito de banano, que rico, con un cafecito caliente, delicioso. La verdad es que, Patricia, te deseamos lo mejor. Usted nos puede contactar en sus redes sociales, nos estamos viendo, para que puedan probar estas delicias que tiene Patricia y, por supuesto, apoyar al emprendedor. Y como ella lo dijo, de repente hay que estar en stand-by, de repente vienen momentos difíciles, pero nunca hay que desistir, ¿verdad? No hay que desistir, hay que seguir. Muy bien, gracias Patricia. Que le vaya súper, pero súper bien. Nosotros nos vamos con Emiliana, que viene algo más que contactos. ¡Emi!